¡Hala! ¡Continua! ¡Mmm! ¡Pastasiado! Saludos, príncipe Caelzas. Traigo un mensaje del gran mariscal Gáritus. ¿Qué noticias hay del frente? Parece ser que los observatorios que reparasteis han detectado una numerosa fuerza de no muertos no muy lejos. Lord Gáritus ha ordenado que acabéis con ellos antes de que puedan marchar sobre Dalaran. No suena muy difícil. Por desgracia, tus fuerzas quizás se vean algo mermadas. Verás, Lord Gáritus también ha ordenado que los soldados rasos, la caballería y los equipos de apoyo se dirijan hacia el frente de inmediato. ¡Hombres, en marcha! ¡Qué despropósito! ¿Se supone que tengo que atacar a los no muertos solo con palos e insultos? El gran mariscal confía plenamente en tus habilidades. Sé creativo. Gáritus, empiezo a odiar a ese hombre. A ver. Vengaré a mi pueblo. ¿Qué ocurre? Deberíamos movernos en breve. ¡Oh! Atacan a nuestras fuerzas. Estoy nervioso, chiquito. Nuestra ciudad está bajo asedio. Aún sí. Buenas. Atacan a nuestras fuerzas. Esto pinta regular. Manos a la obra. ¡You are my friend! ¡Aaah! ¡Bajo asedio! Percibo algo. Escurridizo. Atacan a nuestras fuerzas. Estoy nervioso. Manos a la obra. Nuestra ciudad está bajo asedio. Atacan a nuestras fuerzas. Manos a la obra. ¿Qué pasa? Nuestra ciudad está bajo asedio. Hay drivers. ¿A dónde se vuela? Vale. Ya la bajaré cuando haya alguien herido. Recibo algo. Escurridizo. Manos a la obra. Vengaré a mi pueblo. Atacan a nuestras fuerzas. Está bajo asedio. Pero ¿y esta misión? Deberíamos movernos en breve. Nuestra ciudad está bajo asedio. No sé qué hacer. ¿Sí, camarada? ¿Qué te preocupa? Mis poderes están listos. Deberíamos movernos en breve. A tu señal. Espero que esto merezca la pena. Buena idea. Ya era hora. Arquera y espagachín. Estoy totalmente en blanco, tío. Nuestra ciudad está bajo asedio. He venido limpio para volar a la tierra. Aquí había. Aquí había una fuente de vida. ¿Qué ocurre? Mejora completamente. Había unos nagas. Príncipe Caelzas. Príncipe Caelzas. Han tomado nuestras bases periféricas. Estamos totalmente rodeados. Esas bases están perdidas. Tendremos que improvisar. Y no da el día, príncipe Caelzas. Hemos venido para unirnos a vuestra lucha contra esos muertos repugnantes. Saludos, Lady Bash. Yo aceptaría con gusto tu ayuda, pero el comandante al que sirvo no ve con buenos ojos a los de tu raza. No veo que se esté enfrentando al peligro que te acecha. Permite que una mis fuerzas a las tuyas. Si no lo haces, moriréis todos. Es cierto, pero yo... Acepto la oferta, Lady Bash. Bien, vamos allá entonces. Estoy lista. Consiguiré mina de oro. Ah, ya han construido. Ah, vale. Gracias, juego. Gloria a los elfos de sangre. Percibo algo. Me preparo para volar. Ya no hay fonte. Esa fuente es una fuente de miedo. Ya no hay, tío. ¿A dónde se vuela? Estoy nerviosillo. ¿Por qué deberías hacer algo? Guardia roja. Señálame el camino. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué te ha picado? Dirígeme. Venga, mis poderes están listos. Ah, sí. En la misión anterior. He reventado una base la cual no tenía que reventar. Me he equivocado y he reventado la base que no había. Y a los elfos de sangre. A tus hombres. Me he equivocado. Ahoy, marinero. Ahoy. He tratado en pasar la misión una hora y media. Date prisa, humano. Una hora y media, chaval. Con la misión. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Sí, sí. Ya estoy en ello. Flipando. Recibo algo. ¿A dónde se vuela? ¿Ya? Sí. Sí. En el nombre de Arshara. Por la emperatriz. Me preparo para volar. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto dura la mierda está? Vientos, guiadme. Vale, cincuenta años. Dura cincuenta años la red. Qué asco. Y en el guardado, ¿sabes? Bueno, igual sí. Estupendo. Date prisa, humano. Deberíamos movernos en breve. El tiempo escasea, mortal. Gloria a los elfos de sangre. Estupendo. Estupendo. Construye más granja. Estás interrumpiendo mis cálculos. ¿Qué quieres que haga, qué? ¿A dónde se vuela? Deberíamos movernos en breve. ¿Ya? Sí. En el nombre de Arshara. Sí. A tus órdenes. Por la emperatriz. Construye más granja. Elfos de sangre. Edificio terminado. Sí. Sí. Mis poderes están listos. Estoy ansiosa por entrar. Me preparo para volar. Estoy listo. Voy volando. Nadie juega conmigo. ¿Qué ocurre? Date prisa, humano. Edificio terminado. Estoy ansiosa por entrar en acción. ¿A dónde se vuela? Gloria a los elfos de sangre. Lo pinta bien. ¿Ya? Estupendo. Nuestra ciudad está bajo asedio. ¡Oh, qué edificio terminado! No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Mis poderes están listos. Sí, no es. El cielo es mío. Esto pinta un poco regular, ¿eh? No llegó nada, pero... No llegó nada, pero... Date prisa, humano. Pinta, pinta mal, ¿eh? Pinta, pinta... Pinta jodido esto. Pinta un poco jodido esto. No tengo oro de ningún tipo. A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. No tengo nada, tío. No tengo ni... No tengo ni Sacer, ¿sabes? No tengo ni Sacer. Qué mal quinta esto, chaval. ¿Cómo cojones hago esto? Igual por aquí. ¿Cuánto pegan los estos? Mal, pegan poco, ¿no? Los... Estos bichos. Me preparo para volar. ¿Qué ocurre? Date prisa, humano. Se hará nuestra voluntad. Por la empeatriz. Prueba, mi abijón. Date prisa, humano. A un pego en un poco. Mis poderes están listos. Si os pueden traer. Vale. Ahora te has jugado. ¡Ah! Estoy nerviosito. ¿A dónde se vuela? Nadie juega conmigo. ¿Qué ocurre? Aquí, 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 aquí. Ataco. ¿A dónde se vuela? Convéncete. Mis poderes están listos. No hay peligro. ¿Qué ocurre? Me preparo para volar. Dios. ¿Quién me cura? Ah, tengo un saco. ¿Qué te preocupa? Sí, camarada. ¿A dónde se vuela? ¿Qué ocurre? Se hará nuestra voluntad. Me preparo para volar. ¿Qué ocurre? Date prisa, humano. ¿Qué pasa, chaval? Se hará nuestra voluntad. Mis poderes están listos. ¿A dónde se vuela? Nadie juega conmigo. A tus órdenes. A tus órdenes. Date prisa, humano. Mis poderes están listos. Ah, tengo que ver. Vale, esta base es la indicada, eh. Mis poderes están listos. Esta base es la indicada para tomarla. Simplemente hay que hacer esto. ¿Qué ocurre? Mierda. Date prisa, humano. ¿A dónde se vuela? Vientos, guiadme. ¿Dónde está? No lo veo, tío. Me preparo para volar. A ver. El tiempo es que sea mortal. ¿De dónde viene este tío? ¿A dónde se vuela? Despejaré el cielo. El cielo es mío. Atacan a nuestras puertas. Ok. ¿Qué ocurre? Me preparo para volar. Nuestra ciudad está bajo asedio. ¿Escucha mucho? Sí, ¿no? Atacan a nuestras puertas. ¿Qué pasa? No, 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 no. Así no. Ya cambió a mí. Mis poderes están listos. La ciudad está bajo asedio. ¿No hay peligro? Percibo algo. Escurridizo. ¿A quién? ¿A quién? Te toca. Te toca. Madre mía, el talazo, tío. Nadie juega conmigo. ¿Qué ocurre? Despejaré el cielo. Estoy en el diosillo. Sí. Los elfos de sangre esperan. ¿Por qué debería hacerlo? Me preparo para volar. Deberíamos movernos en breve. Hora de la venganza. Dirija por mi abresadilla. Suena nuestra voluntad. Seguían tantas en cadenas cumplidas. ¿A dónde se vuela? ¿Se necesita mi ayuda? Atacan a nuestras puertas. ¿Qué quieres? Percibo algo. Oh, mis poderes están listos. Percibo algo. Escurridizo. Ayúdenos en este momento de necesidad. Esto se me da la madre de mi. Estoy en silencio. Es un gran. Es que no pegáis nada, colega. Deberíamos movernos en breve. ¿Cómo los déjeme? ¿Se necesita mi ayuda? Soy tu siervo. Date prisa a un mato. Dirijen vida. ¿A dónde se vuela? Buah, mal pinta eso, chaval. Esta misión es... Dos puntos. Una mierda. Voy volando. Me preparo para volar. Nadie juega conmigo. A ver, es muy sencilla, ¿vale? Estoy nerviosillo. Sí, habitante de la superficie. A tu señal. Estoy ansiosa por entrar a la nación. Mis poderes están listos. ¿Por qué habré salido a la superficie? Sí, camarada. Deberíamos movernos en breve. Muy bien. ¿Hay alguien herido? Vengaré a mi pueblo. ¿Qué ocurre? El tiempo es así. Ataque. Ataque uno. ¿A dónde se vuela? Esto es muy sencillo, ¿vale? Nadie juega conmigo. ¿Qué ocurre? Estoy nerviosillo. Percibo algo. Mis poderes están listos. Percibo algo. Escurridizo. ¿Qué pasa? Nuestra ciudad está bajo asemio. Deberíamos movernos en breve. La deprisa humana. Ayúdanos. Me preparo para volar. Y entregaré. Nuestra ciudad. Qué casualidad. Es justamente atacó yo. Y voy a atacarme ellos. Estoy nerviosillo. Ahora de la venganza. Me preparo para volar. La deprisa humana. La deprisa humana. Mis poderes están listos. ¿Por qué debería hacerlo? Ahora te las cumplidas. Deberíamos movernos en breve. A tu señal. Una flecha. Un muerto. Ya que me ha dicho antes. Joder. No es tela, tío. ¿Qué ocurre? Percibo algo. Escurridizo. Vengaré a mi pueblo. Venganza. Vale. Es un placer. Esto pinta bien. ¿Qué pasa? Estoy nerviosillo. Estoy ansiosa por entrar en acción. Obviamente. Me ha matado al Shazen. ¿Se necesita mi ayuda? Nadie juega conmigo. ¿Ya? Nuestra ciudad está bajo asedio. Estoy en riesgo. ¿A dónde se vuelan? Percibo algo. Escurridizo. ¿Qué pasa? Es casi. Vengaré a mi pueblo. Deberíamos movernos en frente. A bien, Haga. Vengaré a mi pueblo. Seguía tanto de la superficie. Me ocupa. No hay peligro. Vengaré a mi pueblo. Para adelante. Date prisa, humano. Percibo algo. Estoy ansiosa por entrar en acción. Oh, fuck. Estoy nerviosillo. Sea nuestra voluntad. Estoy sediento de magia. Mis poderes están listos. ¿Sí, camarada? Ahora mismo. Estás interrumpiendo mis cálculos. ¿Qué pasa? Me pinta esto. Estoy nerviosillo. Se hará nuestra voluntad. ¿Ya? Venga, ya, tío. Ahora. Estoy ansioso por entrar en acción. Esto es un F, tío. F base. Es que le den porcú de la base, tío. Nadie juega conmigo. Vengaré a mi pueblo. ¿A dónde se vuela? Percibo algo escurridizo. Deberíamos movernos en frente. Dirige mi vida. ¿Por qué debería hacerlo? Me han matado guardias reales, tío. Vengaré a este valente de necesidad. Me preparo para volar. Despejaré el cielo. Vengaré a mi pueblo. ¿Y tú? Sí. Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué debería hacerlo? Por Azshara. Deberíamos movernos en frente. ¿A dónde se vuela? Aguanta la base. ¿A dónde se vuela? Aguanta la base. Estoy inerciosillo. Esto es demasiado fácil. ¿Por qué habré salido a la superficie? Vale. Percibo algo escurridizo. Percibo algo escurridizo. ¿Dónde vais, tío? Vengaré a mi pueblo. Estoy ansiosa por entrar en acción. Sí. A ver. Lo construyo en un santiamén. Eso no está en los planos. Lo construyo en un santiamén. Estoy nerviosillo. Nuestra ciudad está bajo asedio. Es un placer. Dirige mi ira. Qué bien. ¿Y qué? No, no, no. Así no. Déjame a mí. Mal pinta esto, chaval. Estoy más F. Estoy más F que yo que sé. No sé si te saliera conmigo. Se hará nuestra bonita. En nombre de Ashara. Tendré que repetir las misiones. No, realmente es sencilla. El Redish Bot. No jodas. Vale, ya sé qué hacer. Bueno, realmente sé lo que no hay que hacer. Y es gastar el oro. Estoy nerviosillo. Atacan a nuestras fuerzas. De momento hay que esperar. Vamos a pausar. Soy putamente gilipollas, tío. Edificio terminado. Es un placer. ¿Hace cuánto estaba en pausa? Pfff. No sé. Espera un buen rato. Edificio terminado. Edificio terminado. Muy bien. No hay peligro. Tengo puto remedio, tío. Lo construyo en un santiamen. Edificio terminado. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Hombre, hay un montón de madera ahora. Edificio terminado. Construye maras completadas. Claro, es que tiran puto infernales, tío. Que el héroe, que su héroe, su héroe es nivel 7, ¿sabes? Qué rico eso. Edificio terminado. Edificio terminado. Haré lo posible. Nadie pueda conmigo. Edificio terminado. Edificio terminado. Sí, falta. Nuestro héroe ha caído. Ayúdanos en esto. Edificio terminado. Ahora te las perdidas. Estoy listo. No hay peligro. Estoy listo. ¿Cuánto debería hacer? Ser nuestra bolsa. Es usted. Hora de la venganza. Nadie pueda conmigo. Estoy listo. Por la incertidión. Edificio terminado. A tus órdenes. Por la incertidión. Estoy listo. ¿Por qué habréis salido a la superficie? Atacan a nuestras fuerzas. Se necesita más orden. ¿Se guía tanto de la superficie? Estoy lista. ¿Ya? Quiero llorar. Convénceme. Me han pegado. ¿Qué polla ha sido eso, tío? He venido a limpiar esta tierra. ¿Qué hostias ha sido eso? ¿Y por qué sigue vivo esto, tío? ¿Qué hostias ha sido eso, tío? ¿Qué hostias ha sido eso, tío? He venido a limpiar esta tierra. He venido a limpiar esta tierra. ¿Qué hostias ha sido eso, tío? Pregunta que me hago yo. ¿Qué hostias ha sido eso, tío? Nadie juega conmigo. ¡Que nada, tío! A ver. Te me calmas. He venido a limpiar desde el tiempo. Estoy nerviosillo. Por las mareas y las contramasas. Esta misión, colega. Ahora te das conmigo. Te espera. Dirígeme. Porque me salió. ¡Esto es el mismo, tío! Espera, ven. Se necesita mi ayuda. He venido a limpiar esta tierra. No, 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 no. He venido a limpiar esta tierra. A ver. ¿Qué quieres que haga, creo? Ayúdanos en este momento que necesitan. A ver. Atacan a nuestras fuerzas. He venido a limpiar esta tierra. Construye más granjas. A ver. Me acabáis de reventar todo lo que tengo. Y me seguís atacando y pasen la gran puta. Y pasen la gran puta. A ver, a ver, a ver, a ver. Así lo haré. ¿Sí, camarada? ¿Por qué habré salido a la superficie? Edificio terminado. Hijos de la gran prostituta. ¿Se necesita mi ayuda? Estoy lista. A tu señal. Me cago en Dios. Te toca. Lo construyo en un santiamen. Sí, sí, ya estoy en ello. Estás interrumpiendo mis cálculos. Eso no está en los planos. A un elfo se le habría ocurrido algo. He venido a limpiar esta tierra. Sí, sí. Edificio terminado. Esto es increíble, tío. Edificio terminado. Más granjas. Más granjas. Edificio terminado. 4 por 20 más 10. ¿Qué quieres? Edificio terminado. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. 4 por 20 más 10. ¿Qué quieres? Edificio terminado. Ahora, tío. Más granjas. Toma granjas. Edificio terminado. Edificio terminado. Es que no me llega. Deberíamos movernos. Edificio terminado. Estoy en silencio. Estoy en silencio. Por el edificio terminado. Que habré salido a su barrigia. Adelante. Edificio terminado. Edificio terminado. Se necesita más o menos. He venido a limpiar esta tierra. He venido a limpiar esta tierra. Mejora completada. Edificio terminado. Mejora completada. Hora de la venganza. Edificio terminado. Estoy lista. Mejora completada. ¿Se necesita mi ayuda? Lo construyo en un santiamén. Eso no está en los planos. A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. He venido a limpiar esta tierra. Convénceme. Edificio terminado. Nuestra alianza me va a ir. Mejora completada. Mejora completada. Edificio terminado. Ahórrate el asco. No hay peligro. Mejora completada. Mejora completada. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Eso no está en los planos. Estoy lista. Edificio terminado. ¿Por qué me he salido a la superficie? Ayúdanos en este momento de necesidad. Ya. Estoy lista. He venido a limpiar esta tierra. Edificio terminado. Así será. Ayúdanos en este momento de necesidad. Estoy lista. Edificio terminado. Sí, camarada. Edificio terminado. Vengo a hacer magia. Esta es la partida más complicada. Más complicada que juego hasta la fecha. Estoy lista. Aunque no lo parezca. Ahórrate los cumplidos. A tu señal. Edificio terminado. Se necesita más oro. Hora de la venganza. Estoy ansiosa. Estoy lista. Mejora completada. Mejora completada. Bueno, madera tengo ya, como siempre, para un tren. Mejora completada. Madera ya tengo infinito. He venido a limpiar esta tierra. Mejora completada. Siempre cuesta empezar. Luego ya, al final, dices... Pa, pa, ¿qué? Tanta madera. ¿Por qué habrás salido a la superficie? Convénceme. Deberíamos volver conmigo. En la mente de Dios. ¿Se le presenta mi ayuda? Percibo algo. He venido a limpiar esta tierra. Sea... Nuestra... Percibo algo. Escovidito. Estoy ansiosa contra él. Deberíamos movernos en el tren. ¡Mueva conmigo! Vale. Hostia, muy bien defendido, eh. No, 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 no. ¿Qué pasa? Muy bien defendido, tío. Estupendo. A tu señal. Se hará... Ahórrate en los tupidos. Sí, señor. Defendí de puta madre, tío. A ver, esto se ha quedado blanco. A tus órdenes. Muy bien defendido, tío. Sí, señor. Cuatro por veinte más siete. ¿Qué quieres? Sí, sí, ya estoy en ello. Güell defendido. Eso no está en los planos. ¿Hay alguien herido? Cúrame, crack. Cúrame al héroe, crack. Cúrame al héroe, ese no. Que ese es un parrera, coño. ¡Ah, ese no! Gracias. ¿Ya? He venido a limpiar esta tierra. Hora de la venganza. Por las mareas y las contramareas. Ayúdanos en este momento de necesidad. ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! ¡Ataquen a nuestras fuerzas! Nuestra alianza me huida. He venido a limpiar esta tierra. Y el fuego conmigo. Estoy muertesito. ¡Que el fuego os pulgue! ¡Ataquen a nuestras fuerzas! ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! ¡Así lo haré! ¡Convénzeme! ¡Hora de la venganza! ¡Porque habré salido a la subarquilie! ¡Ataquen a nuestras fuerzas! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¡Ya cambié a mí! ¡Oh, Dios! ¡Ataquen a nuestras fuerzas! ¡A ver! ¡Edificio terminado! ¡Ahora de los cumplidos! ¡Ayúdanos en este momento de necesidad! ¡Hora de la venganza! ¡Vengaré a mi pueblo! ¡Así se hará! ¡Lo construyo en un santiamen! ¡Como han podido aprobar eso! ¡Edificio terminado! ¡Ahora de las cumplidos! Bueno, al menos una base más. ¡Una base ahí tu guapa! Edificio terminado ¿Por qué habré salido a la superficie? Este naga es... Convéneme Ahórrate los cumplidos He venido a limpiar esta tierra Hora de la venganza Ayúdanos en este momento de necesidad Edificio terminado Mejora completada ¿Por qué habré salido a la superficie? Un castillo Por las mareas y las contramareas Estoy lista Vamos a guardar Ayúdanos en este momento de necesidad Es bis, es una burra Hora de la venganza Es prácticamente un héroe Sí, camarada Edificio terminado He venido a limpiar esta tierra Vale A ver si puedo reventar a los naranjas Estás interrumpiendo mis cálculos Atacan a nuestras puertas ¿Dónde vas? Estoy lista Por supuesto Y se muere ¿Dónde va este tío? Ah, estaba curando a él Deberíamos movernos en breve Mira que rico Esto es demasiado fácil ¿Se necesita mi ayuda? ¿Se necesita mi ayuda? Buena defensa Una vez más Como desees A ver, pilla esto Hombre, no No, 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 no Así no Déjame a mí Pues 400 euros Estupendo Atacan a nuestras puertas Nuestra ciudad está bajo asedio He venido a limpiar esta tierra Percibo algo Ahorra de escudos Mira este ¿Qué te ha pasado, tío? Bueno, y tan mal La verdad Está bien Vamos a guardar A ver cómo hago esto, tío A ver cómo hago esto, tío Mmm, qué pena, tío ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! A ver ¿Cómo ha podido probar eso? ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Qué quieres que haga, tío? Igual se me ha empado la olla Pero va A un elfo se le habría ocurrido algo mejor ¿Cuánto no me queda? Hostia, no me queda nada de oro 7.000 Bueno, esta base está prácticamente intocable ¿Ya? Era Sam, ya Sí Edificio terminado Por la emperatriz A tus órdenes Se está agotando una mina de oro Estupendo Que se muere En nombre de Adshad Edificio terminado Les puedo reventar a los naranjas, eh El tema es que si voy a por los naranjas Los verdes me van a reventar a mí Entonces, ¿qué? ¿Me la juego? Y los verdes también les reviento, eh Edificio terminado Bueno, voy a hacer la idea que he tenido No, 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 no Así no Déjame a mí Eso no está en los planos Edificio terminado Lo construyo en un santiamen Vengo a hacer esto Estoy ansiosa por entrar en acción Estupendo A tus órdenes Edificio terminado Edificio terminado Vale Estamos en ello Aquí hay mucho Oro invertido Toda para nada Cámara arcana 4 por 20 más 10 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Es verdad, tío Aquí hay mucho oro invertido Aquí Total para nada No me han atacado aquí Han venido un par de veces Y ya está El tiempo escasea Pero bueno Yo que sabía Edificio terminado Estoy necrosis ¿Se necesita mi ayuda? Mejora completada Te toca Edificio terminado Es un placer Sí, camarada Sí, camarada Estoy sediento Deberíamos movernos Caguetas A mí que aguanta Tu estirpe, tío Es una realidad Prisa El tiempo es maná Mira Y aprende ¿Se necesita mi ayuda? Es una verdad Caguetas, tío Te me dices una pala en la boca Que no veas Bueno, no está mal Te mereces un parazo en la boca Que no veas caer el testigo Te espera Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Estás interrumpiendo mis cálculos Vamos a guardar en Idea uno Te espera Gloria a los elfos de sangre Gloria a los elfos de sangre A ver Esta partida Esta partida se llama Anirán Alné Etasila Ahí está Tenla Marino Sí, camarada Se hará Nuestra Voluntad Venga, venga, venga Ah, me he quedado sin población Fuck Pues es una cagada La verdad ¿Qué ocurre? Es bastante cagada esto La verdad Vientos Guiadme El cielo es mi Voy volando ¿Esto qué hace? Nube Oh Despejaré el cielo Vientos Guiadme Ay, 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 ay Despejaré el cielo Voy volando El cielo es mío Esto no va Esto sí no va, tío Solo hay una forma de que vaya esto Solo hay una forma de hacer esto bien Solo hay una forma Y no me gusta un pelo Es más, no me gusta en nada Lo construyo en un santiamen A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Solo hay Solo hay una forma de hacer esto No, 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 no Así no Edificio terminado Lo construyo en un santiamen Solo hay una forma Edificio terminado Edificio terminado No, 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 no Así no Déjame a mí Estás interrumpiendo mis cálculos ¿Cómo han podido aprobar eso? Edificio terminado Se está agotando una mina de oro Edificio terminado ¿Vale? Solo hay una forma de hacer esto Vale, vienen Edificio terminado Mira como cae este Mejora completada ¿Se necesita mi ayuda? Mejora completada Por supuesto ¿Qué pasa? Es un platón No hay maná suficiente ¿Qué pasa? ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Se necesita mi ayuda? Nuestro héroe ha caído De verdad, tío La magia se siente en el aire He venido a limpiar esta tierra ¿Sí, camarada? De verdad 4 por 20 más 10 ¿Qué quieres? Sí, sí Ya estoy en ello Estás interrumpiendo mis cálculos Eso no está en los planos La magia se siente en el aire Paciencia, tío Esta misión requiere mucha paciencia Hay que esperar el momento justo La magia se siente en el aire Mejora completada Igual gano ya, eh Bueno, a intentarlo No sé si podré, pero bueno Lo principal es intentarlo Es intentarlo Tengo una remota idea Nuestra mina de oro Se ha derrumbado Lo construyo en un santiamen Vas a flipar, chaval Nadie nunca ha hecho esto Edificio terminado ¿Qué le pasa al tío este? 4 por 20 más 10 ¿Qué quieres? ¡Sí! Los elfos de sangre esperan ¿Sí, camarada? Edificio terminado Deberíamos movernos en breve Hay que esperar Mejora completada Estás interrumpiendo mis cálculos Edificio terminado Edificio terminado Mejora completada Palante Palante Déjamelo a mí Está chupado Yo me encargo Yo me encargo Ataca en nuestras fuerzas Mira y aprende Estoy sediento de magia Vengaré a mi pueblo Los elfos de sangre esperan Mejora completada Vengar Vengar Por la infancia Se necesita mi ayuda Estoy necesito No, no Vengar Vengar ¿Dónde está la guardia real? ¿Qué pasa? ¿Sí, camarada? ¿Se necesita mi ayuda? ¿Me la han matado o qué? No, por favor Señálame el camino A tu señal ¡Hola! Me la han matado, chaval El guardia real No ¿Cómo podéis seguir? ¿Cómo me la han matado? Vengaré a mi pueblo ¿Sí, camarada? Estás interrumpiendo mis cálculos Ha encantado, eh Estoy nerviosillo Percibo algo Escurridizo Vale, he cagado Deberíamos movernos en breve Percibo algo Escurridizo ¿Se necesita mi ayuda? ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo Lo construyo en un santiamen ¿Qué pasa? Sí, camarada Como desees No, 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 no Así no Se necesita mi ayuda Es supuesto Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Mejora completada No, 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 no Así no Déjame a mí Estoy lista A probar eso Lo construyo en un santiamen Estás interrumpiendo mis cálculos Cuatro por veinte más siete ¿Qué quieres? Sí, sí Ya estoy en ello ¿Qué quieres que haga? Estoy nerviosa Sí, camarada Es puta coña, ¿verdad? Se necesita mi ayuda No, 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 no Así no Déjame a mí Edificio terminado Deberíamos movernos Deberíamos moverme Deberíamos moverme Sí, camarada ¿Qué pasa? He venido a limpiar Lo construyo en un santiamen Edificio terminado Escurridiza No, 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 no Así no Déjame a mí Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Me voy a puta broma, chaval A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Lo construyo en un santiamen He venido a limpiar esta tierra ¿Qué quieres que haga? Estoy soluciendo Me ayuda Igual lo he hecho muy atrás, eh Edificio terminado No me gusta Lo he hecho muy atrás, tío Los tengo ya finiquitados ¿Sabes cuál es la idea, no? Hacer cincuenta mil torretas Reventarles todo lo que tengan O sea, en plan Lo que más tengan Reventárselo con las torretas Ayudarles con torretas Estás interrumpiendo mis cálculos Es una forma de gastar el oro A ver ¿Cómo han matado al guardia real, tío? Es que no puedo creer, eh Ni me he enterado, tío Me he cagado Demasiado fácil Estás interrumpiendo mis cálculos Te toca Está bien Qué cagado, tío Espera Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Estoy nerviosillo Date prisa Engaré a un pueblo humano ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? Estoy sediento de magia ¿Sí, camarada? Como desees Percibo algo Escurridizo Deberíamos movernos en breve Hay alguien herido Adelante No, 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 no Venga, no El tiempo es mana Percibo algo Muerte por torres Adelante ¿Qué pasa? Los elfos de sangre esperan Lo construyo en un santiago Ahora vendrán los aéreos De nuevo Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Eso no está en los planos Voy a probar, a ver ¿Cómo han podido aprobar eso? Sí, sí Ya estoy en ello A un elfo se le habría ocurrido algo Estoy nerviosillo Soy sediento de magia Deberíamos movernos en breve No, tío, no Sí, las puedo reventar Si quiero, pero bueno Por no jajas No, 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 no Así no Déjame a mí Y esto es que he guardado Que guarde un otro Muy bien Eh, guardáis cosas, eh Se necesita mi ayuda Se necesita mi ayuda Esperan Muy inteligente Sí, camarada Date prisa El tiempo Se necesita mi ayuda Oh, pera No guardes un carajo, tío Es un placer Mira Es una puta broma Se necesita la ayuda ¿Estás interruptriendo mis cálculos? Sí, camarada Ánimo Sí, camarada Deberíamos movernos en breve Por la emperatriz Lo construyo en un santiamen Estoy lista No me gusta, pero bueno Eso no está en los planos ¿Quieres pillada runa? Madre mía Se ha costado Se necesita mi ayuda Lo construyo en un santiamen Llego aquí ¿Qué pasa? Me pillan, verdad Sí, sí Ya estoy en ello Espérate ¿Cómo han podido aprobar eso? Estoy lista Me pillan ahí Ah, no Estos son los Más atrás, más atrás Hay que hacerlo Vale Más atrás Un segundo ¿Cómo han podido aprobar eso? Cuatro por veinte Más diez ¿Qué quieres? Estoy listo Estás interrumpiendo Mis cálculos Pero tío Me cago en Dios Que parece mentira ¿Qué me estás esperando? Tío ¿Qué hago a la torre? Parece puto mentira Es increíble Muy bien Ahora no vendrán Ahora no vendrán Tengo tres cojones Tío No, 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 no Se necesita mi aliento de magia Atrás, atrás, atrás La vais a liar 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 Que pipas Tío He venido a limpiar esta piel ¿Se necesita mi ayuda? ¿Esperan? ¿Sí, camarada? No, 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 no Se necesita mi ayuda Pa'lante Sí, camarada Pa'lante Sí, camarada Estoy nervioso ¿Qué quieres? Sí, sí Ya estoy en el No, no, no No puedo construir ahí A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Estás interrumpiendo mis cálculos ¿Qué quieres que haga, qué? ¿Qué quieres? Ja, ja, ja Date prisa Estoy nervioso Un paletor Ja, ja, ja Edificio terminado 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 No, 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 no Así no Déjame a mí Me ha gastado todo el oro, tío Lo construyo en un santiamén ¿Cómo han podido aprobar eso? De nada, tío ¿Se los elfo de sangre esperan? A tus órdenes Mejora completada Mejora completada Mejora completada No puedo pasar No puedo pasar, tío ¿Qué pasa? Que no puedo pasar, Kaltas ¿Se necesita mi ayuda? Los elfos de sangre esperan ¿Sí, camarada? Sí Pero Kaltas, hijo mío En el nombre de Adshara Por la emperatriz A tus órdenes Pero Lady Bass, hija mía ¿Dónde vas, Lady Bass? Edificio terminado Estupendo Me he quedado pillado Sí Se necesita mi ayuda Cuidado triste El tiempo es mal ¿Estás introduciendo mis cálculos? Tengaré en el pueblo Haré lo posible Sí, camarada Sí, camarada ¿Se necesita mi ayuda? ¡Que el fuego os purgue! Sí, camarada Estoy lista He venido a limpiar esta tierra Se necesita más oro ¡Atacan a nuestras puertas! ¿Se necesita mi ayuda? Estoy sentiendo de magia Sí, camarada ¿Qué pasa? He venido a limpiar esta tierra Esto es demasiado fácil Sí, camarada He venido a limpiar esta tierra Muy bien Así se ¿Qué pasa? Se necesita mi ayuda He venido a limpiar esta tierra Me encanta Me encanta ¡Qué amada! Esto es demasiado fácil Es un plan Estupendo Se está agotando ¿Hay alguien herido? ¿Qué te preocupa? ¿Hay alguien herido? ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo Atrás En dentro de la oscuridad Vengaré a mi pueblo ¿Se necesita mi ayuda? El tiempo es malo Percibo algo Escurridizo Percibo algo Escurridizo Señálame el camino Nuestra ciudad Está bajo asedio Atacan a nuestras fuerzas Atacan a nuestras fuerzas ¿Qué pasa? ¿Se necesita mi ayuda? Vengaré a mi pueblo Atacan a nuestras fuerzas Venganza He venido a limpiar esta tierra Estoy nerviosito Atacan a nuestras fuerzas Me están reventando Que el fuego os purgue Esto es demasiado fácil Haré lo posible Vengaré a mi pueblo Guau, me he quedado en arquero Vengaré a mi pueblo Es que... Que el fuego os purgue ¿Qué quieres? Percibo algo Escurridizo Deberíamos movernos en breve Es que no Estoy nerviosito ¿Qué hago, tío? Estoy nerviosito Deberíamos movernos en breve Se necesita más oro Te flota Percibo algo Escurridizo Venganza ¿Qué pasa? Ya no estoy Es que no puedo ni entrar A su base Estoy nerviosito Vengaré a mi pueblo ¿Qué pasa? Nuestra mina de oro Se ha derrumbado Escurridizo He venido a limpiar esta tierra Deberíamos movernos en breve Pero si tuviera el Fenix, tío Esto es demasiado fácil ¿Cómo coño hacen tanto? Deberíamos movernos en breve Que el fuego os purgue Es un plan La vela, tío Voy a tener Estoy lista No, me he equivocado Voy a probar A hacer otra cosa diferente ¿Se necesita mi ayuda? Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Estoy lista He venido a limpiar esta tierra ¿Sí, camarada? ¿Qué locura, eh? ¿Se necesita mi ayuda? Estoy sediento de magia ¿Sí, camarada? El tiempo es maná ¿Se necesita mi ayuda? ¡Nuestra mina está bajo asedio! Vente, 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 vente Se está agotando una mina de oro ¡Mimil, camarada! Vente rápido, tío Alante ¡Somimil, camarada! Estoy sediento de magia ¡Estupendo! ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! ¿Qué haces? Que te he dicho que vengas, tío Vengaré a mi pueblo Los elfos de sangre esperan Señálenme el camino Esto se me ha parado aquí Así se hará Ya flipo, tío ¿Qué pasa? No, no, no ¿Cómo voy? Pues ha fallado el plan, la verdad Ha fallado el plan Así que voy a hacer otro plan diferente Se necesita más oro Va a fallar el plan, la verdad Percibo algo escurridizo No toca penas, gente Esto va a ir mal, tío He venido a limpiar esta tierra Esto va a ir mal ¿Qué pasa? Vengaré a mi pueblo Deberíamos movernos en breve Estoy nerviosillo Muy bien Estoy nerviosillo Haré lo posible Así será Estoy lista Percibo algo Escurridizo Muy bien Haré lo posible He venido a limpiar esta tierra ¿Qué pasa? Estoy lista Te espera Vengaré a mi pueblo Estoy sedido ¿Qué más, camarada? ¿Se necesita mi ayuda? Estupendo ¿Se necesita mi ayuda? Estoy en mi sangre Espera Date prisa Mierda El tiempo es ¿Se necesita mi ayuda? ¡Atacan a nuestras fuerzas! Deberíamos movernos en breve Estamos confiando Percibo algo Escurridizo ¿Qué pasa? Estoy nerviosillo Percibo algo Escurridizo Deberíamos movernos en breve Vengaré a mi pueblo Pa'lante Percibo algo Escurridizo ¿Qué pasa? ¿Qué están reparando esto? Ah, están reparando Vengaré a mi pueblo Que el fuego os purgue Deberíamos movernos en breve Nuestra mina de oro Se ha derrumbado ¿Qué quieres? Percibo algo Escurridizo Estoy nerviosillo Deberíamos movernos en breve Vengaré a mi pueblo ¿Qué pasa? Es un plan Deberíamos movernos en breve Vengaré a mi pueblo Percibo algo Esto no va bien Esto no va nada bien Me están reventando Que flipas Estoy nerviosillo Buah Buena partida Está siendo esto Bastante jodido Nuestra ciudad Está bajo asedio A tus órdenes Estoy nerviosillo Así se hará Señálame el camino Lo construyo en un santiamen Eso no está en los planos Percibo algo Escurridizo Atacan a nuestras fuerzas Vengaré a mi pueblo Estoy sediento de magia Estás interrumpiendo mis cálculos A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Deberíamos movernos en breve Pa'lante El tema es que mis héroes son una mierda Edificio terminado ¿Qué pasa? Percibo algo Escurridizo Si Date prisa El tiempo es mal Deberíamos movernos en breve Vengaré a mi pueblo ¿Qué pasa? Aquí habrá oro Estoy nerviosillo Los elfos de sangre esperan Percibo algo Escurridizo Vengaré a mi pueblo Quiero espiar a la runa Tío Deberíamos movernos en breve Estoy nerviosillo Nada Pa' eso, tío ¿Qué pasa? Se necesita más oro No, 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 no Vale idea No, 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 no Así no Déjame a mí He venido a limpiar esta tierra Nuestra ciudad está bajo asedio ¿Se necesita mi ayuda? Atrás, engendro de la oscuridad Sí, camarada Ahora mismo Nuestra ciudad está bajo asedio Hagan a nuestras fuerzas Sí, camarada Nuestra mina de oro Se ha derrumbado Como desees No, 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 no Así no Déjame a mí Esto me recuerda un montón Al Wagon 2, tío Que son partidas Que te ves más perdido Que toda cosa He venido a limpiar esta tierra Me recuerda un montón Al Wagon 2, tío Pero un montón Buah ¿Te imaginas cuánto? ¿Qué dices? Te ves tan perdido Que yo no sabes Ni dónde cojones Te voy a leer Aquí faltan morteros, tío Faltan morteros Claro, esta gente No tiene morteros Dios La de Green Battle Madre mía Casi nada Vaya, vaya, vaya misión Edificio terminado Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Es que no tengo nada De asedio, tío No tengo nada De asedio ¿Y cómo coño entro aquí, tío? Esta gente no para De hacer unidades ¿Cómo rompo los edificios? Es que no puedo, tío Tienen infernales Tienen demonios de... O sea, tienen demonios, tío Tienen putos demonios, joder Estoy nerviosillo Putos demonios, tío, y lo sacan cada tres minutos Si quieres Percibo algo ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? Venganza ¿Y qué? Estupendo Estoy listo Sí Vengaré a mi pueblo Muy bien Estoy nerviosito Te toca No soy listo Vengaré a mi pueblo Estoy listo Es un plan Nuestro héroe ha caído Percibo algo Descubridito ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve He venido a limpiar esta tierra ¿Y qué? Si hago el castillo Me atacan Si hago Si hago el castillo Me atacan, tío Ese es el nivel Vengaré a mi pueblo Lo construyo en un santiamento Así que pasaré esto ¿Qué quieres que haga, Kling? Nuestra ciudad está bajo asedio Si hago Si hago el castillo Me atacan, tío Deberíamos movernos en breve Pues bien Estoy sediento de magia ¿Qué pasa? Pues me toca los cojones Sinceramente A no ser Que soy un genio, tío ¿Cómo es tan listo? ¿Qué quieres? ¿Cómo es tan listo, tío? Atacan a nuestras fuerzas No, 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 no Así no Déjame a mí ¿Cómo cojones? ¿Soy tan listo, tío? A tu señal Demasiado fácil La pregunto de verdad ¿Cómo coño? ¿Soy tan listo, tío? Lo construyo en un santiamen Lo construyo en un santiamen Te toca Ya me lo explico, tío ¿Cómo cojones? Soy tan putamente inteligente He venido a limpiar esta tierra Estás interrumpiendo mis cálculos Edificio terminado Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Ya estoy en ello Estoy lista Se necesita más Nuestra mina de oro Se ha derrumbado Vale No, 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 no Así no Déjame a mí He venido a limpiar esta tierra Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Nuestra ciudad está bajo asedio Se he venido a limpiar esta tierra Soy tu siervo Estoy lista Sí, cámara Ahora mismo Atacan a nuestras fuertes ¿Pero dónde vais? Estoy lista ¿Pero dónde vais? Date prisa El tiempo es mal ¿Pero qué hacéis? ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué está pasando? ¿Que no me hacen caso, tío? ¿Pero por qué se van? Toma, le he robado el BL Ahora Estoy nerviosillo Vengaré a mi pueblo Atacan a nuestras fuerzas Sí Vengaré a mi pueblo Estoy lista Haré lo que sirve ¿Se necesita mi ayuda? Tantos parados ahí Tantos aquí parados Oye, ¿pa' qué? Lo construyo en un santiamento Date prisa algo El tiempo es mal Haré lo que sirve Deberíamos movernos en breve Atacan a nuestras fuerzas ¿Qué hacéis? Voy a lanzar ¿Qué pasa? Está recreational Estás interrumpiendo mis cálculos Estoy nerviosillo Esto es demasiado ¿Señálame el camino? ¿Sí, camarada? Percibo algo escurridizo. ¿Nuestra ciudad está bajo asedio? ¿Se necesita mi ayuda? Sentid mi ira. ¿Qué pasa? ¡Venganza! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡El fuego os purgue! ¡Señálame el camino! Está bien. ¿Sí, camarada? ¡Está bajo asedio! ¿Aguanta o no? Sentid mi ira. Está bien, aguanta. Vengaré a los héroes. Los héroes de sangre esperan. Espera. A tus órdenes. Estoy cediendo de magia. ¡Bruéz mi ira! Deberíamos movernos en frente. ¡Estupendo! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Mira, oro! ¡Oro a distancia! No, 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 así no. ¡Déjame a mí! ¡Oro, orito! Percibo algo escurridizo. Estoy nerviosillo. ¡Venganza! Esto es demasiado fácil. ¡No, no, 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 así no! ¡Déjame a mí! ¡Guau! He hecho un espadachín con ese oro. Me vale. Te toca. A tu señal. Demasiado fácil. ¿Qué pasa? Así se hará. He venido a limpiar esta pieza. Un farm de monos en la TLK. Eso sí que es raro. Están siendo destruyendo mis cálculos. Eso sí que es raro. No, 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 así no. Déjame a mí. Vengaré a mi pueblo. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Eso sí que es raro. Es buena idea esta. Tengo dos millas de oro. Esto es mucho oro, pero claro. Ahora, en cuanto haga el castillo, me va a atacar. Estoy nerviosillo. Pa'lante. Así que, a ver qué cojones hago. Percibo algo. Escurridizo. Esto no aguantará mucho, eh. Es más, tengo dos arqueras. Atacan a nuestras fuerzas. Date prisa. El tiempo es mi ayuda. Señálame el camino. Vengaré a mi pueblo. ¿Qué? Lo construyo en un santiamen. Sí, camarada. Deberíamos movernos en breve. Estás interrumpiendo mis cálculos. En solo acero. Y da mucho oro. Estás interrumpiendo mis cálculos. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Lo construyo en un santiamen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un pequeño fallo de cálculo en todo esto. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. ¿Sí, camarada? El tema ahora es que tengo que ahorrar. ¿Cuánto? No, 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 no. Así no. Tresenta de cinco. Tengo que ahorrar para que me llegue a pueblo. Lo construyo en un santiamen. ¿Ya veis oro? Ya estoy en ello. Casi dos horas de misión, eh. A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. ¿Cómo han podido aprobar eso? ¿Qué quieres que haga? Tengo que hacer un par de viajes, eh. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Madre mía, tío. ¿Cómo he llegado a esto, tío? ¿Cómo cojones he llegado a esto, tío? Explica así aún. Lo construyo en un santiamen. A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga qué? ¿Cómo han podido aprobar eso? Esto es un coñazo hasta para mí. Porque odio los barcos, tío. Estás interrumpiendo mis cálculos. Los odio. Pero la persona está en los planos. ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! ¡Uf! ¡Ese! Lo construyo en un santiamen. ¡Nuestra ciudad está bajo asedio! No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Sí, sí, ya estoy en ello. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? A ver si no aguanta más. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Nuestra ciudad está bajo asedio. ¿Qué quieres que haga, qué? Lo construyo en un santiamen. Sí que aguanta, sí. Aún no aguanta uno más. A tu señor. Mira a la arquera en vipi. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? ¿Cómo han podido aprobar eso? Nuestra ciudad está bajo asedio. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Bueno, aguanta uno más. Lo construyo en un santiamen. Estás interrumpiendo mis cálculos. Yo sé que hacer un viaje más. Me quiero morir. Estás interrumpiendo mis cálculos. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Se está complicando un huevo esto, ¿eh? Lo construyo en un santiamen. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Lo construyo en un santiamen. Estás interrumpiendo mis cálculos. No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Estoy hasta la polla del... No, 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 no. A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Este hijo me revienta mentalmente. Nuestra ciudad está bajo asedio. Es una cosa increíble. Bueno, ahora sí que F. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Ahora sí que F. Estás interrumpiendo mis cálculos. ¡Atacan a nuestras fuerzas! No, 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 no. Diez, veinte, treinta, cuarenta. Cincuenta, seis... ¿Quién me está matando? Lo construyo en un santiamen. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Nuestra ciudad está bajo asedio. Yo te mato. No, 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 no. No, 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 no. Así no, déjame a mí. Nuestra ciudad está bajo asedio. No, 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 no. Lo construyo en un santiamen. Estás interrumpiendo mis cálculos. Tres, seis, nueve. Sí. Qué me llamo esto. ¿Dónde están los planos? Nuestra ciudad está bajo asedio. Ahí sí, 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 sí. No, 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 no hay la reputa madre y la concha la lora. Cuatro por veinte más siete. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Estás interrumpiendo mis cálculos. No puedo construir ahí. No, 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 no. Bueno, esta base no aguantará un poco Nuestra ciudad está bajo aserio Estás interrumpiendo mis cálculos Sí, sí, ya estoy en ello A un elfo se le habría ocurrido algo mejor La misión con diferencia más complicada del juego hasta ahora ¿Qué quieres? Con diferencia Deberíamos movernos en breve Percibo algo escurridizo Estupendo Vengaré a mi pueblo Vamos a reventar esto En el nombre de Azshara Lo construyo en un santiamento Por la emperatriz Ha aguantado la base, eh Me lo puedo creer Sí Sí Ah, vendrá la apuesta Edificio terminado Por Azshara Por Azshara Vengaré a mi pueblo Estupendo Estupendo A tus órdenes Cuatro por veinte Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? A tus órdenes Qué complicado está, tío Me vendrán aquí, eh Van a venir aquí Estás interrumpiendo mis cálculos Por la emperatriz Por la emperatriz Lo construyo en un santiamento No puedo construir ahí Eso no está en los planos Sí Míralo Ya lo sabía Estaba cantadísimo Estaba más cantado que... No sé qué sé Hijos de puta, eh Estupendo A tus órdenes Hay que aguantar como sea ese ataque, tío Bueno, todos, hostias Hay que aguantar todos los ataques Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Estás interrumpiendo mis cálculos No, 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 así no Es que se la apoya, eh No, 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 no ¿Qué quieres que haga, qué? Que te calles ya, tío Que te calles 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 Eso quiero, que te calles, coño Pesado Deberíamos movernos en breve Muy bien Se necesita mi ayuda Es un placer ¿Qué quieres? Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Estás interrumpiendo mis cálculos Sí, sí Ya estoy en ello Lo construyo en un Santiago Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Ahí vienen, eh Vienen Así se hará Así se hará Estupendo El mundo Date prisa El tiempo es matar Haré lo posible Edificio terminado Estoy sediento de magia Vengaré Cántas, hijo de puta Es un placer Mejora completada Mejora completada Mejora completada Mejora completada Muy bien Andoana Muérfala Estoy nerviosillo Estupendo ¿Qué pasa? Estoy nerviosillo Lo construyo en un Santiago Vale, guay Sí, está aguantado Pero a qué coste Se ha bugeado Percibo algo Escurridizo Está aguantado Pero a qué coste A uno muy grande, ¿sabes? He perdido... Yo qué sé Deberíamos movernos en breve Estás interrumpiendo mis cálculos Sí, sí Ya estoy en ello No, 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 no Así no, déjame a mí Está la polli, eh De no, 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 no Lo construyo en un Santiamen Estás interrumpiendo mis cálculos Mejora completada ¿Qué quieres que haga, qué? Vengaré a mi pueblo No, 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 no Así no, déjame a mí Eso no está en los planos Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? He venido a limpiar esta tierra Ush Estás interrumpiendo mis cálculos A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Lo construyo en un Santiamen ¿O es? Nuestra ciudad está bajo Asenius Deberíamos movernos en breve Es que tío... Percibo algo Atacan a nuestras fuerzas Haré lo posible Así se hará Haré lo posible Edificio terminado Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Edificio terminado He venido a limpiar esta tierra No, 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 no Así no, déjame a mí Atacan a nuestras fuerzas Edificio terminado ¿Qué pasa? Estoy nerviosillo Estoy muy nerviosillo Yo soy que estoy nerviosillo Yo soy que estoy nerviosillo Vengaré a mi pueblo Son muchas árboles tío ¿Qué pasa? Mejora completada Estás interrumpiendo mis cálculos Estás interrumpiendo mis cálculos Edificio terminado Aguántate, aguántate, aguántate Tienes que aguantar como sea Mejora completada Mejora completada Nuestra ciudad está bajo asedio ¿Qué quieres? Tienes que aguantar como sea Edificio terminado Un santiamen A un elfo se le habría ocurrido algo mejor ¿Cómo han podido aprobar eso? Mejora completada No, 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 no Tienes que aguantar como sea Edificio terminado Mejora completada Estoy sufriendo Edificio terminado Edificio terminado Dos horas de partida Nuestra ciudad está bajo asedio Edificio terminado Mejora completada Quiero ganar ya pero no se como ganar tío Nuestra ciudad está bajo asedio Estoy nerviosillo Hostia, hace tiempo que no me veía así hasta esta situación Edificio terminado Hacía mucho tiempo que no me veía esta situación tío De estar al puto límite Vengaré a mi pueblo Hacía un montón Deberíamos movernos en breve Percibo algo, escurridizo Mejora completada Percibo algo, escurridizo Edificio terminado He venido a limpiar esta tierra Así se hará Venga tío, aguanta Estás interrumpiendo mis cálculos He venido a limpiar esta tierra ¿Qué quieres que haga qué? Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Lo construyo en un santiamen Estoy listo ¿Cómo ha podido aprobar eso? ¿Qué quieres que haga qué? Eso no está en los planos Mejora completada A un elfo se le habría ocurrido algo mejor Es que esta realmente es complicadeta He venido a limpiar esta tierra Edificio terminado Vengaré a mi pueblo Edificio terminado Me recupero eh, poco a poco Mejora completada Muy poco a poco Edificio terminado Se necesita más oro Edificio terminado Estoy lista Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? No, está mejor así Edificio terminado Venga, 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 joder Edificio terminado Vamos Mira, chaval, esta base Esta base es MVP Y esta ni te digo Esta base ya está más Edificio terminado Opa Me acabas de cagar, lo sabes, ¿no? Una flecha cagada Estupendo Estupendo Por un arca Edificio terminado Estoy nerviosillo Edificio terminado Buena cagada, un genio Deberíamos movernos en frente No seas tu genio, ¿verdad? Mejora completada Estoy nerviosillo Es un plan Mejora completada Mejora completada Es el fútbol de sangre Esperación Edificio terminado Deberíamos movernos en frente Percibo algo Descurridizo Haré lo posible Es un plan Si pasan por aquí veneno a la torre Así se hará Muy bien Estupendo Esto es demasiado fácil Edificio terminado Me estaré listo Haré lo posible Lo construyo en un santiamen Me echo a caquita encima Sí, sí, ya estoy en ello 4 por 20 más 10 ¿Qué quieres? Estoy lista ¿Cómo han podido aprobar eso? Estás interrumpiendo mis cálidos Edificio terminado No puedo construir ahí Sí, sí, ya estoy en ello ¿Qué quieres que haga, qué? Eso no está en los planos A un elfo se le habría ocurrido algo He venido a limpiar esta tierra Edificio terminado Uf, eso sí que ha gastado Edificio terminado ¿Qué tal wey de oro? 13.000 ¿Y cuánto hay aquí? 14.000 Edificio terminado Edificio terminado Es un montón de oro sinceramente Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado Dos horas y tres minutos aparte Edificio terminado Edificio terminado Edificio terminado No tengo oro para mejorar la torreta edificio terminado ahora vengo a un segundo mejora completada mejora completada así se ha mejora completada deberíamos no ver que te preocupa soy tu sierra como desees estoy nerviosito mejora completada mejora completada estoy nerviosito deberíamos movernos en frente no 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 así no déjame a mí estás interrumpiendo mis cálculos mejora completada mejora completada manos a la obra lo construyo en un santiamen te toca no 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 madre mía tío a un elfo se le habría ocurrido algo mejor Es una puta base de miedo He venido a limpiar esta tierra A ver, la idea es Ir a por ellos cuando matemos al héroe, ¿sabes? Esa es la idea Estoy lista ¿Qué pasa? Estupendo 4 por 20 más 7 ¿Qué quieres? ¿Hay alguien herido? ¿Se necesita mi ayuda? Edificio terminado Lo construyo en un santiamen He venido a limpiar esta tierra La 4 por 20 más 7 ¿Qué quieres? Estás interrumpiendo mis cálculos Esos son los reparadores Percibo algo Escurridizo He venido a limpiar esta tierra Estoy lista No, 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 así no Déjame a mí Estoy pensando La herrería Tendré todo Tengo todo mejorado Estoy lista Tengo todo mejorado Es que no lo sé Voy a hacer una herrería Espera Vamos a guardar la partida Voy a hacer una herrería A ver si es que tengo todo mejorado ¿Qué pasa? Que no lo sé Deberíamos movernos Debería Pero no lo sé Va, va, poco a poco, tío Me estoy... Poca a poco me estoy regrupando La magia se siente en el aire Poca a poco, tío Estoy lista No, 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 no Así no Déjame a mí A tu señal Ahora me ha quedado otra vez Aquí ya he esperado Estoy lista La magia se siente en el aire He venido a limpiar esta tierra Estoy inercioso Edificio terminado Estoy lista No Sí, camarada Sí Date prisión Te miraré De la ciencia Pues sí He venido a limpiar esta tierra Es un placer Atrás He venido a limpiar esta tierra Atrás Te he dicho Así será Así será Se necesita mi ayuda Para adelante Percibo a alguien Escurridizo Buena reventada A ver, me herrería Tengo todo al máximo Estoy nerviosillo Buena reventada Sinceramente Ha estado muy bien Hasta deputador Sí, sí Ya estoy en ello Hasta deputador Cuatro por veinte Cuatro por veinte más diez ¿Qué quieres? Estás interrumpiendo mis cálculos No, 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 así no, déjame a mí Vale Vamos a guardar otra vez Vale Dos ataques más Aguanto Y ataco yo Tengo que aguantar Siento ataque Que es con voladoras Otro más Que me atacan con el héroe Y ataco yo Igual he hecho muy adelantado esto Lo he hecho muy adelantado Esas zorros Van a caer que da gusto Estas zorros Van a caer a gusto Vale Que sea lo que sea Edificio terminado Muy bien, tío Edificio terminado Edificio terminado Se necesita más oro Va He venido a limpiar esta tierra La magia se siente en el aire ¿Qué pasa? Es un placer Mejora completada He venido a limpiar esta tierra Sí, camarón Mejora completada Deberíamos No apaga aéreo Estoy saliendo de magia Sí, camarada Espera A tus órdenes La magia se siente en el aire Mejora completada Estás interrumpiendo mis cálculos Mejora completada He venido a limpiar esta tierra Lo que es tuyo No es aquí Ese es el ataque aéreo Y luego viene el ataque con héroe Estoy sediento de magia Sí, camarada La magia se siente en el aire Se necesita más oro Perdón Estoy nerviosillo Los elfos de sangre esperan ¿Qué te preocupa? He venido a limpiar esta tierra Cuidate prisa El tiempo es mana Sí, camarada Deberíamos movernos en breve Pa'lante Te toca Muy inteligente El tema es que no sé cómo ganar Estoy lista Mejora completada Se necesita más oro Yo casi listo He venido a limpiar esta tierra Estoy casi listo No, no, no Así no Déjame La magia se siente en el aire Sí, casi casi esto, tío No sé qué le pasa al oro, tío No me está dando 4 por 20 más 10 Aquí falta uno en el oro, tío Aquí falta uno en el puto oro, tío Joder Estoy lista 195 197 La mata gan, qué raro, tío Se han cansado ya Sí, los cojones se van a cansar Sí, sí Se van a cansar los cojones Cuánta gente hay aquí, ¿no? No, 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 así no 4 también Falta uno en el puto oro, tío Lo construyo en un santiamen Madre mía ¿Qué quieres que haga, qué? En fin Vamos a guardar Dos horas y cuarto de partida ¿Qué pasa? Atrás, atrás Que vengan ellos Que vengan ellos, tío Tienen que venir ellos Yo no tengo que ir La patria se siente en el aire Deberíamos movernos Muy bien Estás caídas, tío Es que es para darte Es para darte De hostias, tío Caídas Sí, camarada Damos dos héroes Atacan a nuestras fuerzas Vengaré a mi pueblo Está bien Los elfos de sangre esperan Se necesita mi ayuda Por supuesto Vale Me toca Pocas torres Da Estoy nerviosillo Se necesita mi ayuda ¿Qué pasa? Sí, camarada Percibo algo Se necesita mi ayuda La magia se siente en el aire Alguien ha pillado el héroe Ahora No Vengaré a mi pueblo Por la emperatriz Deberíamos movernos en breve Percibo algo Sí, camarada ¿Qué pasa? Nuestra ciudad está bajo asedio Atacan a nuestras fuerzas Te miraré a mi pueblo Estoy nerviosillo Haré lo posible No estoy listo Deberíamos movernos en breve Estupendo Muy bien Date prisa El tiempo es mañana Muy complicado, tío Es muy complicado esto Creo que he atacado Y a la vez me he atacado a mí He hecho eso Es un plan ¿Se necesita mi ayuda? Te toca A tus órdenes Hecho Sí, camarada La magia se siente en el aire Señálame el camino Percibo algo Escurridizo Estoy nerviosillo Estoy nerviosillo Así se hará Estoy sediento Deberíamos movernos en breve Haré lo posible Venganza Estás interrumpiendo mis cálculos ¿Cómo han podido aprobar eso? Se necesita más horas Esto es demasiado fácil Sí, camarada Que el fuego os purgue Que el fuego os purgue He venido a limpiar ¿Qué pasa? Era por ahí Muy bien Esto es demasiado fácil Haré lo posible ¿Se necesita mi ayuda? Deberíamos mover A otro demonio Los elfos de sangre esperan Señálame el camino ¿Qué pasa? Estoy lista ¿Cómo coño se entra aquí, tío? Así se hará Edificio terminado Estupendo Estupendo He venido a limpiar Esta Está el héroe Así se hará ¿Cómo coño entro aquí sin morir? Atacan a nuestras fuerzas Percibo algo Se necesita mi ayuda Pa'lante No sé cómo hacer, eh Ha revinado dos segundos Es que es imposible, tío Y si voy con todo Es que me revientan Tiene nada que hacer, tío Es que no hay nada que hacer, tío Edificio terminado La magia se siente en el aire Sí, sí, sí Intenté por aquí Intenté Sí, sí Lo intenté Lo intenté Ya hice las torres Sí, da igual Aquí faltan Morteros, tío Haré lo posible Vengaré al pueblo Nuestra ciudad está bajo asedio Se necesita más oro Date prisa El tiempo es movernos ¿Se necesita mi ayuda? Venganza Estoy lista Esto es demasiado fácil Muy bien He venido a limpiar esta tierra No hay maná suficiente Así se haga ¿Qué te preocupa? Estoy listo Estoy nerviosillo ¿Se necesita mi ayuda? Se necesita más oro ¿Qué pasa? Vengaré al infierno Deberíamos movernos en breve Es que no pagan, tío Es que no pagan ¿Alguien no se necesita mi ayuda? He venido a limpiar esta tierra Estoy nerviosillo ¿Qué te preocupa? Sí, camarada Deberíamos movernos en breve He venido a limpiar esta tierra Haré lo posible ¿Qué te preocupa? ¿Hay alguien herido? Sí, camarada Sí ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? Las pedigas de mi estén No deben en las cajas Se necesita más oro Sí, camarada Vengaré a mi pueblo Percibo algo Escurridizas Sí ¿Se necesita mi ayuda? He venido a limpiar esta tierra Atacan a nuestras fuerzas ¿Qué pasa? No, no, no hay morteros Estoy nerviosillo Esto es demasiado fácil Me he venido a limpiar esta tierra Mira esto, tío Percibo algo Escurridizo ¿Qué te preocupa? He venido a limpiar esta tierra Se necesita más oro Sí, camarada ¿Se necesita mi ayuda? ¿Se necesita mi ayuda? Se necesita más oro Deberíamos moernos en breve He venido a limpiar esta tierra Mi ayuda Se necesita más oro He venido a limpiar esta tierra Sí, camarada ¿Qué pasa? He venido a limpiar esta tierra Es un plato He venido a limpiar esta tierra Estoy nerviosillo Así se hará Esto es lamentable Se necesita más oro Tengaré en tuerdo Atacan a nuestras fuerzas Venganza Venganza He venido a limpiar esta tierra Esto es demasiado fácil Se necesita más oro ¿Qué pasa? Y ahora vendrá el héroe ¿Se necesita mi ayuda? Percibo algo Escurridizo Me van reventando Que el fuego os purgue Percibo algo Estoy nervioso Que el fuego os purgue Se necesita más oro Las corrientes de mar Esta noche lo hagan Venga, voy a limpiar Venganza No, tío, no ¿Qué pasa? Qué puto asco Deía, tío Qué puta mierda De dificultad De puta basura, tío ¡Ah! ¡Dios! Atacan a nuestras puertas Por supuesto Como desees Es un placer Se necesita más oro Atacan a nuestras fuerzas Se me han dado volver Se me han dado volver Y pues de puta Se necesita mi ayuda Los elfos de sangre esperan Sí, camarada Ahora me está Atacan a nuestras puertas Alante Atrás El centro de la oscuridad Deberíamos movernos He venido a limpiar esta tierra Muy bien Sí, camarada Soy tu siervo ¿Se necesita mi ayuda? Como desees Soy tu siervo Atrás Engendro de la oscuridad Una cosa de bueno, tío Sí, camarada Se necesita mi ayuda Estoy lista La magia se siente en el aire Por supuesto Sí, camarada Percibo algo Escurridizo ¿Se necesita mi ayuda? He venido a limpiar esta tierra ¿Se necesita mi ayuda? Vengaré a mi pueblo Se necesita más oro Estupendo Haré lo posible Esto es demasiado fácil Sí, camarada ¡Que el fuego os purgue! Así será Se necesita más oro Se necesita más oro He venido a limpiar esta tierra ¿Se necesita mi ayuda? Estoy medio así Se necesita más oro ¿Qué pasa? Sí, camarada Sí, camarada Estoy listo Estoy listo Se necesita más oro Deberíamos movernos en frente Estoy sediento de magia Se necesita más oro Estoy nerviosito Sí, camarada Sí, camarada Sí He venido a limpiar esta tierra ¡Suelvo en el fuego! Palante, no te preocupes. He venido a limpiar esta tierra. ¿Pero cuánto mueran las gárgolas, tío? Sí, camarada. Estoy lista. He venido a limpiar esta tierra. What up? Nuestro héroe ha caído. ¿Qué les pasa a las gárgolas que duran tanto, tío? ¿Por qué duran tanto las gárgolas? ¿Qué hora es? La puta. Que la luz nos extermine. Esto es tu masía lo fácil. Estoy lista. Ataca de nuestras muertas. Se siente en el aire. Estoy nerviosillo. En nombre de Adshara. Sí. Deberíamos movernos en breve. Muy bien. Atacan a nuestras fuertes. Se necesita más orden. ¿Se necesita mi ayuda? Percibo algo. Escurridizo. Las corrientes de magia están hoy de lo más caprichosas. Sí, camarada. Madre mía. Las corrientes de magia están hoy de lo más caprichosas. Las corrientes de magia están hoy de lo más caprichosas. Así se hará. Así se hará. Muy bien. Las corrientes de magia están hoy de lo más caprichosas. Muy bien. Atacan a nuestras fuerzas. Es un placer. No te emociones. No te emociones. Se necesita más oro. En el nombre de Arshara. Ayúdame a ayudarte. ¿Se necesita mi ayuda? Está siendo esto lamentable. La magia se siente en el aire. Estoy lista a tus órdenes. Estupendo. Sí. A tus órdenes. Por la emperatriz. En el nombre de Arshara. Estoy lista. Perdido el año. Escondido. Así será. ¡Que el fuego os purgue! Por la memoria de Fuerza. Se necesita más oro. ¿Qué se te ofrece figura? Sí, camarada. ¿Qué pasa? Estupendo. Estoy lista. Oye, algún día ganaré, ¿no? Se me acaba el oro, eh. Se me acaba el puto oro, chaval. Las corrientes de magia están hoy de lo más caprichosas. ¿Necesitas ayuda? Deberíamos movernos en breve. Esto hay que ganar cuanto antes, eh. Percibo algo de escurridizo. Es que si les podía reventar a los edificios. Es que no llego a ello, ¿sabes? Estupendo. He venido a limpiar. Se está agotando una mina de oro. ¿Qué vas a hallar? Sí. ¿Qué pasa? Las corrientes de magia están hoy de lo más caprichosas. Deberíamos movernos en breve. Peratriz, prueba mi abijón. Prueba mi abijón. Se está agotando una mina de oro. En el mundo de Dios. Date prisa. El tiempo es mi gran ayuda. Espero que esto merezca la pena. La victoria será nuestra. Por la emperatriz. Sí. Las magias se salieron en el aire. Vamos a reiniciar, vale. A tus órdenes. ¿Quién es? ¡Era sanción! ¡Que el fuego os pulgue! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Soy tu celo posible! Ahora mismo. Vengaré a mi pueblo. ¿Sí, camarada? ¿Necesitas ayuda, un malo? Espero que esto merezca la pena. Deberíamos movernos en breve. Tus deseos son órdenes para mí. Percibo algo escurridito. Ayúdame a ayudarte. Una vez más, deberíamos movernos en breve. ¿Qué se te ofrece figura? Vengaré a mi pueblo. No te emociones. Estúper. No te emociones. Por nada. ¿Qué pasa? Deberíamos moverme. ¿Se necesita mi ayuda? Percibo algo escurridito. Sí. Espero que esto me haga. Por nada. He venido a limpiar esta tienda. Estupendo. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Se necesita más oro. Muy bien. Deberíamos movernos en breve. Esto es demasiado. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Estoy lista. Estoy sediento de magia. Por la imperatriz. Percibo algo escurridito. Estoy nerviosito. Estoy lista. Me encanta. ¡Que el fuego os purgue! He venido a limpiar esta pierna. Nuestro héroe ha caído. ¿Qué pasa? Así se hará. ¿Se necesita mi ayuda? Es imposible. Empengaré a mi pueblo. Haré lo posible. Deberíamos movernos en breve. Es imposible, tío. Así se hará. Muy bien. Es un placer. Percibo algo escurridito. Estupendo. 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 Espera. Deberíamos movernos en breve. ¿Hay alguien herido? ¿Qué pasa? Es un placer. Señor americano. Está bien. Percibo algo escurridizo. Y ahora qué. O sea, me parece increíble que no haya ganado este ataque, tío. Me parece una cosa increíble, tío. Haré lo posible. Así se hará. Me parece una cosa increíble, tío. Me parece una cosa increíble que no haya ganado eso, tío. ¿Qué te preocupa? Estoy nerviosillo. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Sí, camarada. ¿Qué me ha quedado? Te toca. El tiempo es maná. Vengaré a mi pueblo. Me ha quedado esto. Era buen try, eh. Era muy buen try. Percibo algo escurridizo. ¿Se necesita mi ayuda? Estoy sediento de magia. Estoy temblando, tío. Los nervios. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué te preocupa? ¿Qué pasa? ¿Sí, camarada? ¿Hay alguien herido? ¿Sí, camarada? ¿Se necesita mi ayuda? Vengaré a mi pueblo. ¿Qué te preocupa? Estoy nerviosillo. Estupendo. ¿Hay alguien herido? Así se hará. Es un placer. Haré lo posible. Muy bien. Tienen el puto héroe y todo. Estupendo. Tienen otra aquí, esta. Se han quedado sin necrófagos. No tienen necrófagos. En teoría. Les he matado mínimo a dos trabajadores. Percibo algo escurridizo. ¿Qué pasa? ¿Qué te preocupa? Deberíamos movernos en breve. Estupendo. Muy bien. Muy bien. Haré lo posible. Así se hará. Estupendo. Vengaré a mi pueblo. Estoy nerviosillo. Es un placer. Es un placer. Es un placer. Estoy nerviosillo. Haré lo posible. Me curas, gracias. ¿Se necesita mi ayuda? Sí, camarada. ¿Qué pasa? Así se hará. No tomo nada, tío. No tomo nada. No tomo ni ni... Muy bien. Así se hará. Estupendo. Haré lo posible. Es un placer. Muy bien. Es que ni nada que tienen, eh. Ya no me rendo, macho. Estoy nerviosillo. A ver, la pregunta es, ¿qué les focuseo? ¿Los Wins o el héroe? Les he reventado uno de necrófagos y uno de abos. A ver, tío, ¿qué haces? A ver, héroe. No sé qué hacen, tío. ¿Qué se te ofrece, Fisor? ¿Necesita mi ayuda? Estoy sediento de magia. No sé qué hacéis, tío. Pero bueno. Te lo juro, eh. Si hubiera mortesa en todos, morta hace tiempo ya, tío. Me cago en Dios. ¡Shh! Soy tu siervo. Por supuesto. No te emociones. Sí. Sí, camarada. Matío rápido, coño. ¿Lo qué es? Estoy nerviosillo. Espero que esto merezca la pena. En nombre de Dios. Soy tu siervo. Ayúdame a ayudarte. ¿Dónde vais? Sí, camarada, cuidate, prisa. El tiempo es inmanar. Percibo a mi hijo. ¿Qué se te ofrece, Fisor? Por la imperación. Ayúdame a ayudarte. ¿Qué pasa? Estás interrumpiendo mis labios. Vengaré a mi pueblo. No te emociones. Deberíamos movernos en frente. ¿Me pusiste a salvar mi mano? Estoy nerviosillo. Muy bien. Espero que esto merezca la pena. ¡Atacan a nuestras puertas! He venido a limpiar esta tierra. Deberíamos movernos en frente. ¡Alante! Estoy nerviosillo. Necesitas ayuda. Y lo largo es corriente. Uno de más depende de los enemigos. Vengaré a mi pueblo. ¿Qué pasa? Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en frente. Estoy nerviosillo. He venido a limpiar esta tierra. Vengaré a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Estoy nerviosillo. A tu señal. ¿Qué pasa? ¡Era sabía! Percibo algo. Escurridizo. ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! Así se ha dado. ¿Sí, camarada? No te enojes. Deberíamos movernos en frente. Esto es demasiado fácil. He venido a limpiar esta tierra. ¡Atacan a nuestras puertas! Espero que este merezca la puerta. Es que mira esto, tío. ¿A tu señal? ¿Ahora me río? Deberíamos movernos en frente. Estoy nerviosillo. ¿Hay alguien herido? Se necesita más or... Percibo algo. Escurridizo. ¿Qué pasa? He venido a limpiar esta tierra. Estoy nerviosillo. Es que no pego nada, tío. Es que no pego nada. No pego absolutamente nada. ¿Y esta gente aquí parada? Sí, camarada. Percibo algo. Tengo campesinos, tío. Tengo campesinos, tío. ¿Y qué? Estoy desesperando, tío. ¿Qué pasa? Es un flaco. Percibo algo. Escurridizo. Los elfos de San... ¿Se necesita mi ayuda? Estoy nerviosillo. Lo construyo en un saco. ¿Se necesita mi ayuda? No, 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 no. Así no. Déjame a mí. Sí, camarada. En el nombre de Ashara. Sí, camarada. ¿Qué se te ofrece, figura? Señálame el camino. Pa'lante. A ver qué tela. ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve. Ayúdame. Sí, camarada. Soy tu sierta. Tengaré a mi pueblo ahora mismo. ¿Qué se te ofrece, figura? Por la intérdida. Por nada. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda o no? Deberíamos movernos en breve. Por supuesto. Ayúdame a ayudarte. Percibo algo. Escurridizo. Esto me va a ir mal. Esto me va a ir mal. Escurridizo. Espera. No tengo miedo. Estoy listo. ¿Necesitas ayuda? Te has ido mal. Estoy listo. ¿Estás interrupiendo mis cálculos? Se necesita más suerte. Estoy nervioso. ¿Se necesita mi ayuda? No. Atacan a nuestras puertas. Deberíamos movernos en breve. ¿Sí, camarada? ¿Qué se te ofrece, figura? Vengaré a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Vengaré a mi pueblo. Espero. Señálame el camino. Deberíamos movernos en breve. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? Ha sido una locura. Atacan a nuestras fuerzas. No sé si funciona esto, pero bueno. No lo creo. No tienen... ...dibudor de él. ¿Qué hora es? Si no le das ocho ya está, vale. ¡Sacan a nuestras fuerzas! Llevo tres horas aquí, eh. Estás interrumpiendo mis cálculos. Se han quedado sin Ciudadela, tío. Sí, camarada. Como desees. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Sin Ciudadela pueden hacer Wings? ¿Pueden hacer Wings sin Ciudadela? Buena pregunta. Buena pregunta, sinceramente. No pueden. Vale. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Cuatro por veinte más diez. ¿Qué quieres? No deberían. Vale. Ni Wings, ni Abos. He venido a limpiar esta tierra. Dios, curame, tío. ¿Qué te preocupa? Solo necrófagos. Vale. Estoy nerviosillo. Haré lo posible. Vamos a ver. Estupendo. Haré lo posible. Es un placer. He venido a limpiar esta tierra. Así se hará. Muy bien. Hostia, mudo. Estupendo. Muy bien. ¿Se necesita mi ayuda? ¡Eh! Ya, ya. Percibo algo. Escurridizo. Haré lo posible. Estupendo. Estoy nerviosito. Sí, camarada. Percibo algo. ¡No! ¡Adiós! He venido a limpiar esta tierra. Tengareja, un pueblo. Sí. Por la caga. Te toca demasiado. Ayúdame a ayudar. Por la infancia. Sí, camarada. ¿Se necesita mi ayuda? Sí, camarada. ¿Qué pasa? Vale. Vamos a ver. Deberíamos movernos en breve. Muy bien. Así se hará. Deberíamos movernos en breve. Haré lo posible. ¿Qué ha pasado esto, tío? Estupendo. Uy, uy, uy. Esto funciona, ¿eh? Es un placer. Así se hará. Es un placer. Venganza. Haré lo posible. Uy, está muerto. Estupendo. Muy bien. A quemate, chavalote. Estupendo. Vengaré a mi pueblo. Estupendo. Así se hará. Espero que esto merezca la pena. Aile libre. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda, un maluco? ¿Se necesita mi ayuda? Percibo a tu escurridizo. Era sabiado. Qué feliz. Estoy sediento de la muerte. Deberíamos movernos en breve. Estoy nerviosillo. Hostia puta, chaval. Vaya misión, ¿eh? Es un placer. Tres horas. Muy bien. Haré lo posible. ¡Eh! Haré lo posible. Es un placer. Vale, se han quedado sin... Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Prueba mi abijo. Oh, mierda. Han hecho un win, tío. Han hecho un win de hielo. Quiero acabar ya, tío. Me quiero ir ya, joder. Percibo algo, escurridizo. Vengaré a mi pueblo. Quiero acabar ya, tío. Me cansaré. Estupendo. Haré lo posible. Muy bien. Estupendo. Así se hará. En el nombre de Anshara. Se muere. Acero, Bob. Relax. Estupendo. Joder, tío. Joder, tío. De verdad. Está siendo esto muy jodido, eh. Pero mucho, tío. Está ganado ya, eh. O sea, ya es cosa de... Paciencia. Más todavía. Tres horas. Poca. Está ganado ya, tío. Se ha ganado ya. Se ha ganado ya. Deberíamos movernos en breve. ¿Qué pasa? Percibo algo, escurridizo. Es un placer. Está ganado ya. Muy bien. Estupendo. Así se hará. Haré lo posible. Han hecho la pared en mi descarta, no lo entiendo. Es un placer. He venido a limpiar esta tierra. Haré lo posible. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Así se hará. Es un placer. Venganza. Muy bien. Estupendo. ¡Que el fuego os purgue! Haré lo posible. Así se hará. Estupendo. He venido a limpiar esta tierra. Es un placer. Date que es esto en el 106. Muy bien. Así se hará. Por la intercambio. ¡Alante! Vengaré a mi pueblo. ¡Estupendo! Es un placer. Estoy sediento de magia. Los elfos de sangre esperan. Deberíamos movernos en un placer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Haré lo posible. Vale. Percibo algo. Descurridizo. Deberíamos movernos en breve. Lo construyo en un santiamén. No, 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 no. Así no. ¡Palan, déjame a mí! ¿Qué te preocupa? Vengaré a mi pueblo. Estupendo. Vamos, tío, me cago en dios. A él lo posible. Es un placer. Así se hará. Muy bien. Es un placer. Así se hará. Esto es demasiado fácil. Los órdenes. Espera. Estoy nerviosillo. Espera. ¿Hay alguien herido? Ahora mismo. Estoy nerviosillo. ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve. ¿Hay alguien herido? Atrás, engendro de la oscuridad. Esa es su muerte. Se quiere morir. O se muera. Tengaré a mi pueblo. El tiempo es maná. En nombre de Azshara. Percibo algo. Escurridizo. Sí, camarada. Estupendo. Haré lo posible. ¿Hay alguien herido? Deberíamos movernos en breve. Estoy nerviosillo. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? Percibo algo. Escurridizo. Con el gráfago. Esto es demasiado fácil. Por la interna. Escurridizo. Muy bien. Si algo soy es paciente. Vengaré a mi pueblo. Si algo soy es paciente. Es un placer. Y lo seguiré mostrando. ¿Hay alguien herido? Mucho de más. Estoy nerviosillo. Estupendo. Mira, mira. Mira, mira. Qué bien. Y se acabó. ¿Qué pasa? Vale. Pueden hacer. Pueden hacer. Eh. Estatuas. Y. Vengaré a mi pueblo. ¿Qué te preocupa? Estoy nerviosillo. Estoy nerviosillo. Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Así se hará. Que el fuego os purgue. Adelante. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? Estoy sediento de magia. Salimos. Sí. Vengaré a mi pueblo. Venganza. Qué poco pegan mis héroes. Mis héroes, eh. Es increíble. Pega menos y las curan, tío. Se han quedado sin mina de oro. Se ha reventado. No tienen subavela. No tienen aldeanos. No pueden curar nada. No pueden reparar nada. He ganado yo. Vengaré a mi pueblo. He ganado yo. ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Percibo algo. Escurridizo. Estoy nerviosillo. ¿Qué pasa? Estoy nerviosillo. Sí, camaradas. Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Vengaré a mi pueblo. Deberíamos movernos en breve. ¿Se necesita mi ayuda? Percibo algo. Escurridizo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué pasa? Estoy nerviosillo. ¿Qué pasa? Para adelante. Vengaré a mi pueblo. Me ha acordado del héroe. Espera. Percibo algo. Escurridizo. Los elfos de sangre esperan. Deberíamos movernos en breve. ¿Hay alguien herido? El héroe ya ves que no. Es una amenaza. ¿Qué pasa? Es un placer. ¿Sí, camarada? Estoy nerviosillo. Estoy nerviosillo. ¿Sí, camarada? Voy a probar más fuerte. ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve. Voy a probar más fuerte, tío. Que sea lo que sea. Vengaré a mi pueblo. Muy bien. Percibo algo. Escurridizo. ¿Se necesita mi ayuda? Se necesita más oro. ¿Qué pasa? Estoy sedienta de ella. Vengaré a mi pueblo. Date prisa. El tiempo es mal. Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en breve. ¿Sí, camarada? ¿Qué pasa? Esto es demasiado fácil. He venido a limpiar esta tierra. Estoy nerviosillo. Así se hará. Estoy sediento de magia. Vengaré a mi pueblo. Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Está matando el héroe. No hay héroe para ti. Oh, fuck. Percibo algo. Escurridizo. Estoy nerviosillo. Deberíamos movernos en breve. ¿Qué pasa? Sí. ¿Hay alguien herido? Percibo algo. Escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Deberíamos movernos en breve. Estoy nerviosillo. Date prisa. El tiempo es mal. ¿Qué pasa? Se te pide el palo. Es un placer. Estoy nerviosillo. ¿Se necesita mi ayuda? Atrás. En centro de la oscuridad. Te toca. Madre dios, chaval. ¿Qué pasa? Sí, camarada. Venganza. ¿Se necesita mi ayuda? Vengaré a mi pueblo. Los elfos de sangre esperan. Percibo algo. Escaladice. Está chupado. ¿Se necesita mi ayuda? Por supuesto. Deberíamos movernos en breve. Sí, camarada. Tengaré a mi pueblo. A tu señal. ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo. Por nada, jata. ¿Qué pasa? ¡Que el fuego os purgue! Sí, camarada. Sentir. Estaba en el otro. Estoy nervioso. ¿Se necesita mi ayuda? Qué estupendo. Percibo algo. Sí, camarada. Escurridizo. Muy bien. ¿Se necesita mi ayuda? Atrás. Engendro de la oscuridad. Sí, camarada. Soy tu siervo. Deberíamos movernos en breve. Sí, camarada. ¿Qué pasa? Vengaré a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? ¡Hostias! El tiempo es mana. ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Qué quieres? ¡P'alante! 4 por 20 más 10. ¿Qué quieres? A un elfo se le habría ocurrido algo mejor. Mira, chaval. Qué reventad. Estoy nervioso. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Se necesita mi ayuda? Lo construyo en un santiamen. Estoy sediento de magia. Percibo algo escurridizo. ¿Qué te preocupa? Deberíamos movernos en breve. Sí, camarada. Ya me estaba grabando. Me imagino. Te doy las gracias, señora. En este momento. ¿Por qué? En este momento, esos principios parecen tan lejanos como las ruinas de nuestra patria. Solo sé que mis hermanos y yo ansiamos algo más. No puedo explicarlo con exactitud, pero desde que nuestra tierra fue destruida, mis hermanos y yo nos sentimos vacíos, casi como si nos hubieran robado el alma. Ahora llevamos dentro esta ansia que ha endurecido nuestros corazones. Conozco esa ansia, Kaelzas. Vuestra gente es adicta a la magia, como nosotros. Fluyó por vuestras venas durante más de 10.000 años. Y ahora, con la corrupción de vuestra tierra y la fuente del sol que os daba fuerza. Nos han privado de nuestra energía, de nuestro derecho de nacimiento. Pero, sin una nueva fuente de magia, mi gente morirá. En este mundo hay otras fuentes de energía, Kaelzas. Los demonios, por ejemplo. Eso es una locura, señora. Jamás estaremos tan desesperados. Vuestra aversión es comprensible. Pero... Príncipe Kaelzas, ha llegado el gran Mariscal Garitos. Ha traído todo un batallón consigo. Maldita sea. Lady Bash, será mejor que os vayáis. No puedo garantizar la seguridad de tu gente. ¡Guerreros Nagas! ¡Olvidaos de ellos! Veo que al fin has mostrado tu verdadero rostro, Kaelzas. Sabía que te habías aliado con esas serpientes. Ahora tengo las pruebas que necesito para ejecutaros a todos. ¡Traidores! ¡Clemencia! Mis hombres no tienen culpa alguna. Ha sido decisión mía. No malgastes tu aliento. Jamás me he fiado de vosotros, elfos presuntuosos. Fue un error admitiros en la Alianza. Ahora, después de tanto tiempo, por fin seréis tratados como merecéis. ¡Lleváoslos! ¡Lleváoslos! ¡Lleváos! Le he matado al herbe 17 veces. ¡722 bajas! Esto ya dorede. vamos a parar por favor vamos a parar